Por muchas décadas se conmemoró esta fecha como el Día de la Raza, para celebrar la llegada de la expedición de Cristóbal Colón, quien arribó a las costas de una isla americana, dando inicio así al contacto entre los americanos y el mundo, y viceversa. Este hecho fue el gran hito histórico que transformó el ritmo de vida de todos. Aquel 12 de octubre de 1492, se produjo el encuentro de culturas completamente diferentes, que modificaría la economía mundial y desataría fuertes cambios demográficos en toda América, por el exterminio hacia los que en un principio se consideraban indios. A través de un extenso proceso que implicó el reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos originarios, este efeméride cambió su nombre en Argentina, conmemorándose así el Día de la Diversidad Cultural Americana, con la intención de generar una reflexión permanente y acción que implique armonizar la legislación nacional con el derecho de los pueblos indígenas. Esta fecha expresa la necesidad imperante de revalorizar nuestras raíces, nuestra historia, como también reivindicar los pueblos originarios del continente americano. Es el momento para recordar, de construir y construir el bienestar de todas las culturas.